Hoy te lo quiero decir El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo realizó la séptima entrega de Plan Techo en Ciúma En esta ocasión se entregaron 700 planes techo a familias pobres en la Plaza Municipal Carlos Fonseca Amador Porque la única forma que podemos salir de la pobreza es atacando la pobreza, combatiendo la pobreza y cómo vas a combatir la pobreza con estos programas que se están desarrollando dándole al más pobre Con esta entrega de Plan Techo desde el año 2013 hasta la fecha van más de 5.000 Plan Techo Recuerda que este año se entregaron 700 en febrero y hoy estamos entregando otros 700 ya son 1.400 Plan Techo y nos falta todavía en este año una entrega una entrega de Plan Techo para ir resolviendo los problemas de esa naturaleza de la familia que se está mojando Las compañeras y compañeros protagonistas agradecieron al presidente Daniel Ortega por ayudarles con el Plan Techo Hoy me siento agradecida porque ni una vez había recibido ninguna ayuda Le agradezco mucho a todos los hermanos que están haciendo este apoyo que están ayudando los hermanos ¿Cómo era su casita? Cuéntame Era de hoja y de rejón ¿Se mojaba? Sí, se mojaba Sí, yo le agradezco mucho pues que lo está dando esta ayuda Me siento muy contenta por este regalo porque tenía mi casa muy mala y ahora con este regalo pues yo les mando muchas bendiciones a los dos Yo estoy agradecido con el gobierno que tenemos hermano claro que con ese gobierno ¿Qué le quiere decir al presidente Daniel ahora que le mando este Plan Techo? Miles de gracias hermano y muy agradecido claro que sí ¿Su familia va a apoyar al gobierno? Sí, claro, todo instinto Gracias a Dios pues porque Dios primero después las ayudas de la gente del gobierno y de ellas pues que me han mirado pues nunca me habían mirado Sí, ahora sí me vieron Sí, tanto sufrir yo pobreza porque hoy pobrecita yo debía ¿Te sientes feliz con este? Sí, con él ahora sí me siento feliz porque ya me dijeron Para Ciena Visión, Canal 25 informó Marlon Pérez